me escuchan y así excelente bernardino nora en glendis barabona muy bien excelente qué bueno qué lindo tenerlos acá nuevamente verdad how beautiful it is how to attend right now y how to join my english class right así es my english class now así es mire bueno se les ha pedido verdad que avancen hasta la sección 4 y está bien por recomendación ahí verdad de los los facilitadores y todo y pues buenas noches good night desde ya este las buenas buenas my good vibes i'm to you or everybody my beautiful people yes ok what are we going to see now what are we going to make or do now bueno vamos a ir avanzando vamos bueno antes que sí sí ya son las ocho ahí estamos muy bien corrobando el tiempo vamos entonces a corroborar la parte verdad en el que nos quedamos la vez anterior oiga vamos a ver bueno ayer a mí yesterday ajá estuvimos resolviendo we were together we were estamos resolviendo oiga sí entonces lo vamos a terminar fíjese porque viene una parte muy linda que se llaman los adjectives y eso sí póngale coco porque eso es bien eso es muy importante que usted lo aprenda usted lo sepa bien vamos a ver ahí estamos nos quedamos la parte de estambul turkey que le decía gru gru vea lo del pavito ahí por ahí nos quedábamos bien glendis nora bernardino what who else omar elizu it is marlene medrano bienvenida welcome to my english class fatima lópez as well verdad ok muy bien excelente bien ok mi hermano mi mi hermano amigo cómo estamos milton todo bien hello hello how are you how's everything cómo estamos todo bien todo bien vaya qué bueno que me alegra ahí estamos cualquier cosa ya sabe estamos para resolver ahí en lo que se pueda bueno pues ya sabe bien serhats vea eh cuál era acá serhats i'm from turkey from istanbul cuál era ahí de what's istanbul like where are you from what's your last name cuál era acá sería what's istanbul like where are you from hola margarita bienvenida welcome where are you from where are you from hola gusto verdad where are you from excelente muy bien de dónde eres soy de turquilla i'm from istanbul así es next one istanbul is very old and beautiful hermoso así es bien next one my last name is erdogan cuál sería y what is your life name your last name excelente alguien me llamó somebody called me no ok bueno ok let's let's continue ok let's follow the exercises bien vamos what's your last name my last my last name o mi apellido vera is erdogan conversation 3 vamos a ver hi john i'm just fine my friends carolina repeats carolina carolina si aquí no es carol carolina es carolina line is here repeats is here is here hi jamie welcome to my english class right this way hello from argentina from argentina che ahí estaba argentina vos sabés que sí bien argentina argentina sería aquí bien cual sería acá ah what's she like how old is she or how are you what's she like what's she like hi john i'm just fine what's she like what's she like oh are you sure or not how are you sure how are you hi john porque ahí está como que saludando a juan a john verdad how are you exacto exacto hola se bienvenida how are you i'm just fine my friends carolina is here this week from argentina así es ajá hola no hay pena no hay pena no hay pena how are you así es how are you bien cool chivo bonito verdad ajá bien she's really friendly what's she like how old is she or how are you what's she like 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 cool s que te gusta de ella le pregunta verdad ok así estaba viendo la de abajo yo no 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 se preocupe no no se preocupe ahí está bueno ok is really friendly dice que ella es muy amigable a mí rapids really really friendly 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 es amigable así es muy bien o amistoso amigable o ya sea para él o ella no distingue género bien friendly really quiere decir muy verdad really muy bastante es bastante amigable es muy llevadera como decimos a veces verdad muy bien selección bueno ahí estamos she's twenty eight years old ahí está miren cuando usted va a decir una edad dice la edad así digamos en cardinal ¿verdad? ajá veintiocho quince cuatro digamos four twenty eight fifteen ayer lo decíamos ¿verdad? ajá vamos a ver what's she like how old is she how old is she exacto esa es cuántos años tiene ella no le está diciendo ajá qué años está ella no o digamos qué años es ella no cuántos años tiene cuántos años para para preguntar la edad se utiliza el verbo is o el verbo are en el caso de plural ¿verdad? no se usa el have ¿verdad? sino que is o are ajá así es muy bien vamos a ver démosle enviar send the answers exacto toda ah es que las olvidamos sí las olvidamos con razón sí 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 las olvidamos eso fue va respondamos las ahorita look oh he's a new student cuál sería ella si no estaban respondidas no sé no dígalo dígalo no 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 dígalo mira oh he's a new student who's that exacto eso muy bien así es algo así lo quiso decir también ¿verdad Milton? sí who's that sí sí excelente mi amigo no sí muy bien muy bien quién es o quién es él ah es un nuevo alumno un nuevo estudiante un nuevo estudiante o alumno igual muy bien excelente next one i think his name is trying to repeat what what is what what is name what is name a mí rapids y dice que piensa que se llama chicle si que tal vez no hubo un hombre es una verdad exacto ok chico vamos a ver rapid this one think 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 bienvenida mirla think think pensar o imaginar significa en verdad pensar a creer y imaginar tiene varios significados pero se utiliza más como pensar verdad o creer también imaginar más como pensar tengo yo creo que su nombre es vaya yo creo crear o pensar así es crear o pensar tal vez suponer pero más pensar crear o imaginar también así es muy bien eso muy bien next one and who is from china cuál sería y who's that where he's from what's his name where it's from where it's from excelente muy bien hoy si nos van a salir todas buenas mire hoy sí hoy sí hoy sí ahí está muy bien la primera era who's that quien es verdad la segunda what's his name cuál es su nombre cuál es utilizar poses sí mire verdad you can use the possessive form what's his name exactly i think his name is okay where's he from de dónde es el de dónde viene la siguiente era where are you from aquí le está diciendo de dónde eres tú o de dónde vienes donde venís whatever he wants to from china 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 sí porque aquí la a se pronuncia como a hace la i perdón como a así es muy bien china china muy bien así es what's estambul like que te gusta de estambul o que te parece estambul gustar o parecer significa like también así es what's your last name cuál es su apellido o tu apellido verdad how are you cómo estás verdad cómo te va es el más común que utiliza how are you what's i'm just fine estoy muy bien estoy muy bien así es just fine fine así es what's she like que te gusta de ella o qué te parece how old is she cuántos años tiene ella así es alguna duda alguna pregunta no 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 lo teníamos ya bueno muy bien entonces lo voy a recuperar de aquí y le voy a presentar lo siguiente vamos a ver vamos a compartir de nuevo la pantalla y vamos con él bueno las question b me parece que sí esa creo que no las íbamos a tocar dijimos porque si ya lo habíamos repasado bastante verdadera ya no de digamos what's pero veamos un ejemplo por ahí está cargando el vídeo bueno analicemos el vídeo entonces ahorita está cargando ok de los aplauden reina o ok voy a menos vamos a ver por ahí yo lo logran ver no verdad ahora vamos entonces el vídeo creo que estoy lo vimos si mal no recuerdo Pero bueno, vamos a ver Sí, ya va a salir de ahí El advisor speaking Giving the advices All the information Take a look at Some of the examples on the screen Sí, este sí Ok, lo voy a pausar para mientras Entonces ahí estamos, ¿verdad? El what's your name O sea, las WH questions Ok, lo voy a pausar Ahí estamos ¿A dónde, verdad? Utilizamos este tipo de Permítame, ¿cómo que quedó acá? O sea, como pixoleado Bueno Digamos, ¿cómo utilizamos el WH questions? ¿Verdad? La where, what, where How are you? What's that? How old is she? Who are they? Y todos esos ejemplos que veíamos también Que yo se lo mostraba en una presentación Incluso, ¿verdad? Eso sí, lo vimos ayer Bien Bien, entonces Vamos a Transponer acá De parte Vamos a ver acá Knowledge check Ah, este es el que acabamos de hacer Sí, ahí está Lesson Objective Viene un tema muy interesante Y ojo, atención con los adjetivos Que ya se lo mencionaba un poquito ¿Verdad? Y todo eso Bien, vamos a leer el 3.12 Lesson Objective In the class, you will learn Adjectives Repeat Adjectives 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 I'm a middle Which Repeat Which Describe 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 Personality 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 Oiga la fuerza de voz T Personality 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 La stress word ¿Verdad? Appearance 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 Ahí la lleva Of people Of people Muy bien La personalidad O la apariencia O la forma de ser O de vestir O como anda Aquella persona Sencillamente Para eso se utiliza El adjetivo Para describir O dar una información Extra O para modificar O acompañar al nombre Dentro de una oración Ese es el adjetivo Pero ya le voy a mostrar ¿Verdad? Específicamente Para que usted lo comprenda Mucho mejor Bien Por acá Por acá Por acá Sí Por aquí Alright 3.12 Aquí están los adjectives Veamos el video Y luego les explico Mi parte Así es Ya les tengo Algo preparado Por ahí Bien Pongamos atención Ahí Ya Se lo puede activar Ahí está cargando Hi everyone In this class You'll learn Adjectives Which describe The personality And appearance Of people Let's get started By listening And repeating Adjectives I'll go ahead And play the audio And you should Listen And repeat He's really tall He's short She's a little heavy She's thin He's handsome She's very pretty They're good looking She's really friendly He's quiet She's talkative She's serious He's funny She's shy Now What I would like For you to do Is to give an example Tiche Se oye un ruido Muy fuerte Yo creo que canceló El micrófono Lo perdí Eso Sí, sí, sí Ahí estamos Sí Ahí está Para que estuviera bien El audio Sorry Aquí estamos ¿Verdad? Le voy a explicar Let's explain Every kind of type I mean The type of adjectives In which I had a picture Shows Right there ¿Verdad? El tipo de adjetivo Ajá Mire Vamos a ver Le voy a ampliar aquí Un poquito Let me wide Scream For a while A little bit Ahí estamos La primera Repitamos He's really tall Tall Repits Tall He's really tall 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 Significa alto O alta Póngale ahí Tall Alto O alta Sí, porque es bien grandulón Y bien explicado el muchacho Bien Tall Así es El opuesto de Tall es Shorts Que es pequeño 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 O pequeña también ¿Verdad? Así es que es el El hombrecito que se leí Bien, pequeñito Bien Shorts He's short Él es pequeño No está diciendo corto ¿Verdad? Él es pequeño Pequeño Él es pequeño Sí Sí Así es Alto Lo contrario El opuesto Pequeño Pequeño Alto Así es Ajá O pequeña No distingue género Muy bien Next one Thing Next one Repeat Thing 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 ¿Qué significa? Delgada o delgado Así Delgada o delgado Thing Así es Así es Ah Finish Yes La respuesta se repetía Tall Alto o alta Shorts Pequeño Pequeña Thing Delgado O delgada Vea Así es Aquí decimos con todo respeto Se quito o sequita Decimos a veces ¿Verdad? Así es Bien Pero igual Delgado o delgada Así es Bien Next one She's a little heavy A little heavy Little Repeat Little 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 Heavy 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 Significa que es poquito Rellenita Ajá Así o empacadita Ajá A gruesa Rellenita o empacadita Así es O empacadito También She's a little heavy Un poco empacadito Un poco rellenito Rellenita Ajá No 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 Sino que rellenita Empacadito Empacadita Así es Se ve mejor No le voy a decir con la G mayúscula La verdad Ella un poco Y así No Verdad No No Así es Se va a sentir mal Créalo No 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 Vamos pues He's handsome Repeat Handsome Guapo He's handsome Guapo Guapo O atractivo O atractivo Ajá También Handsome 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 Así es Exacto Handsome Handsome Esa es para caballero La siguiente She's very pretty I mean Reapitz very 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 Pretty 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 Women Vea Muy bonita Es bonita Es muy bonita Así es Es muy bonita Bonita Así es Muy bien Vamos Ajá Next one La siguiente Finish delgada delgado líder heavy es relleno empacadita verdad así es guapo atractivo y pretty es bonita verdad bonita bonita la siguiente de ir good looking repites good looking good looking ellos son se atraen o se caen bien eso significa se atraen o se caen bien good looking es atraer simpático simpática atractivo atractiva o que se caen bien verdad que se llevan bien good looking así es ahí está el ejemplo abajo mire de la niña que está con de rojo muy amigable o llevadera amigable really friendly muy amigable llevadera así es muy bien finish not yet me avisan verdad de algo looking really friendly la niña de rojo la que está bajito un gusto pues ahí también a gaby romero también gustas o de verdad por ahí excelente bien hola a really friendly es muy amigable o muy llevadero llevadera es para ambos femenino masculino así es muy bien next one he's quiet repeat quiet 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 ¿ takes quieto o quieta? ну no él es callado o callada callado que no habla nada está por allá como pollito compradito decimos a veces Sí, así es. O sea, ahí está el muchacho o la muchacha, que no hablan mayor palabra. Bien. His quiet es callado o callado, silencioso o silencioso. Silenciosa también puede ser. Quiet, quieto, así. Tranquilo, es tranquilo también. Se interpreta así también. Se puede decir él es quieto, bueno, él es tranquilo, él es callado o callado, tranquila o tranquilo. His quiet, así es. Finish? Not yet. Yes. All right. His talkative, repeat, talkative. 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 Significa que ella es muy, le gusta, ¿verdad? Mira esto. Ella es muy, ¿qué? Muy sociable, platicadora, eso significa. Sí, exacto, pero no es de otra manera. No que le va a contar todo al vecino, tampoco no, no se refiere a eso. No es eso. Ella es platicador, platicadora, ¿verdad? Comunicativo, comunicativa, exacto. Muy bien, Jamie, muy bien con los demás también. Exacto. She's talkative. Le gusta hablar, le gusta hablar. Bien. She's serious, ahí se entiende. She's serious, es serio o seria. Eso sí. She's serious. She's serious. Ajá, serio o seria. También no distingue género, femenino o masculino. She's serious, ¿verdad? Bueno. Ey, apareció eso ahí, mire. He's funny, es divertido o divertida. She's funny. Funny, divertido o divertida. Ah, he's funny. Así es, muy bien. Acorda que no voy a molestar suficiente. O sea, she's shy. Repeat, shy. 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 Shy, mire, así. Shy. ¿Qué es esto? Tímida. Tímido o tímido. Shy, eso significa. Sí, porque mira, ahí está escondidita, ¿verdad? Bueno. Ella sí es tímida o tímido. Así es. O cohibido o cohibida. No es comunicativa. Sí, no, ella no. Ella es muy apartada o apartado también. Se interpreta así. Póngale también apartado, apartada. Ajá. Exacto. Está bien. Aparte, está bien que sea así. Bien. Bien, vamos. Fíjense que hay diferentes características, ¿verdad? Ahí se dice, bueno, como ustedes se han dado cuenta, everybody has realized that there are several characteristics which describe every kind of people. Ajá. Esos son los adjetivos. Los que describen cómo es él, cómo es ella, cómo son ellos. También animales. También casas, objetos, también una pared, un bolígrafo, una computadora, cualquier cosa, también objetos. Sí. Y también para personas, obviamente. ¿Todo claro? ¿Puedo quitarlo? ¿Me da ahí? Take it out this one. ¿Sí? Sí. Bye. Ahora vengo con lo mío. Vamos a presentarle acá. Objective. Sí, es que tengo que reclutar, pues, porque sí, para que se entienda mejor. Aquí estamos. Ya le va a aparecer por ahí. Y, permítame. Bueno, voy a poner por acá. Aquí estamos, ¿sí? English adjectives. Ahí está, se abre el telón. Backstage is open right now. Backstage. El telón se abre ahorita. ¿Qué voy a mostrar ahorita? Vaya, mire, English adjectives. Ajá. Bueno, y también, ahí está. Bien, los adjetivos en inglés, noun and pronoun, también les he puesto una parte ahí. Bueno, sigamos. Ojo con esto. Voy a explicar primero. Me voy a explicar primero. ¿Qué es un adjetivo? Dice, what is an adjective? Lo que les decía. Ojo con esto. Mire. An adjective is a word. Dice que el adjetivo es una palabra. From the parts of speech. Las partes del idioma. Eso significa. Repeat. Parts. Parts. Of speech. Speech. Of speech. 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 Partes del habla, de la lengua o del idioma. Eso significa. Speech. Idioma, habla o lengua. Bien. Which modifies. Ah, ¿verdad? Que modifica. Dice, y describe. Which modifies or describes. Giving. Repeats. Giving. Giving. Que da some extra information. Que da una información extra, dice. About either a noun or a pronoun. Nombre. Ajá. Ya sea acerca de un nombre o un pronombre. Repeats. Extra information. Information. Repeats. Information. About. About. Oiga con esta palabra. Either. 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 Significa ya sea esto o esta. Póngale ahí. Either. Ya sea esto o esta. Eso significa. Either. Ya sea. Ajá. El aiter así, ¿verdad? Pero se pronuncia either. Ya sea nombre o pronombre. Eso significa ya sea. Es como parecer una similitud. Entre una palabra y otra. Ajá. Exacto. Para comparar. Exacto. Pronoun. Así es. Vamos a ver. Aquí les tengo un ejemplo. Ya va a caer por ahí. Ahí está cayendo un poquito como lluvia. Vamos a ver. Ya les voy a explicar cómo funcionan estos adjetivos. Bien. Esto es un paisaje muy lindo, muy hermoso. How beautiful, amazing, awesome landscape right there. There's a river, pines, mountains, meadows, praderas, y todo eso. Bien. Ejemplos. Mira este ejemplo. This beautiful landscape makes me feel relaxing. I mean, repeat. Beautiful. 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 Landscape. Landscape. What does landscape mean? Significa landscape, significa paisaje. Póngale ahí. Paisaje. Paisaje. Así es. Landscape. Paisaje. Makes me feel relaxing. Makes. Repeat. Makes. Makes me feel. Feel. Repeat. Feel. Feel. Relaxing. 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 Así es. Make significa me hace sentir relajado, relajada. Me hace sentir. Feel es sentir. Feel. Sentir. Sentir. Así es. Y relaxing es relajado. Relajada. Relajada. Tranquilo. Tranquila también. Apacible. Relaxing. Así es. Muy bien. ¿Cuál es el adjetivo en este caso? Copia el ejemplo. Aquí sería beautiful y relaxing. Esos son los dos adjetivos. Beautiful y relaxing. Copia el ejemplo y subraya los adjetivos que les estoy mencionando. Ok. Beautiful and relaxing. Porque están describiendo. Ajá. Te voy a explicar cómo. Cuando termine. Y copia el de abajo también de un solo. Example which is below. También, ¿verdad? That mountain is amazing. Esa montaña es grandiosa. Wow. ¿Verdad? Magnífica. Uh. Amazing. Así es. Bien. Beautiful y relaxing. El primer ejemplo. Esos son los dos adjetivos que hay. Porque el beautiful está, le está describiendo cómo es el paisaje. ¿Y cómo es el paisaje? Bello. Hermoso. Entonces sería beautiful. ¿Por qué landscape? No. Landscape está trabajando o funciona. It's working as a noun. Como nombre. ¿Y qué dice la regla? Que dice que da una información sobre un nombre o un pronombre. O un pronombre. Se cumple la regla. Entonces así es. Muy bien. This beautiful landscape. Porque si usted dice, this landscape, este paisaje, pero ¿y? ¿Y what? ¿Qué? Con el paisaje. ¿Qué pasa con el paisaje? Es bonito. Es feo. Es grande. Es chiquito. Está, está, ¿qué? Lejos, cerca. No está dando una información, ¿verdad? Ah. Ahora sí. Con el beautiful. Ahí se está diciendo cómo es el paisaje, ¿verdad? Hermoso. Entonces ese es el adjetivo. El que acompaña el nombre, en este caso, ¿verdad? Que es landscape. Ajá. Ya lo demás es un complemento. Makes, que es un verbo que significa hacer. El me, es un posesivo directo, ¿verdad? Me, makes me, me hace sentir a mí. Sentir es verbo también. El feel. Y relaxing. Ah. Ese es el otro adjetivo. ¿Por qué? Porque cómo me hace sentir el paisaje. Relajado, relajada o tranquilo o tranquila. Ajá. La forma como me hace sentir aquello. Me está, está describiendo también, ¿verdad? El beautiful con el relaxing. Son los dos adjetivos en este caso. Can you understand my explanation, guys? Kind of. Very well. A lot. Nothing at all. Bye. Espero que sí. I hope that. I expect you to understand. ¿Verdad? Bien. That's mountain. Next one. That's mountain. 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 Fíjense que las últimas consonantes, las últimas sílabas son como cerradas, son como, ajá, mountain, así, mountain, así es, ajá, exacto, exacto, así es, es como important, así, ajá, así es, muy bien. It's amazing, repeat, amazing. Amazing. Ajá. ¿Qué le está diciendo ahí? Hola. Esa montaña es. La montaña. ¿Cómo es la montaña? Es grandiosa. Entonces, ese es el adjetivo, ¿verdad? Le está describiendo cómo es la montaña, porque si usted solamente dice así, ¿verdad? Solo mountain, solo mountain, ¿no? ¿Verdad? Esa montaña, pero ¿y esa montaña? ¿Cómo le decía? ¿Está lejos? ¿Está cerca? ¿Es bonita? ¿Es fea? ¿Es grande? ¿Chiquita? No sé. ¿Es roja? ¿Es verde? No le está describiendo nada, así esto, esto lo dice mountain. Ah, it's amazing. Ahí sí. Le está describiendo, le está diciendo cómo es la montaña. Y lo que le decía la regla, ¿verdad? Que da una información extra del nombre y del pronombre. En este caso, de una información extra de montaña. Allá daba una información extra de landscape. Y de, y de. El paisaje. Ajá, exacto. Y relaxing, que era el otro también, ¿verdad? Así es, muy bien. Se lo explico así en español para que lo entienda un poquito mejor, ¿verdad? Y todo eso, muy bien. Sí, claro. Milton, Cecia, Mirna, José Daniel, los demás, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Se entiende? Yes. I love you. ¿Se entiende? Kimberly, ¿se entiende? Gabriela, Melina. Yes. Elias Dord, Margarita, Omar, Bernardino, Fátima, Rachel, aquí están todos. Todo claro, teacher. Todo bien. Espero que sí, ¿verdad? Bien, porque falta todavía. Va, se va. La palomita, bye. See you later. See you tomorrow. Type of. No hemos terminado la clase. No se confundan. Type of adjectives. Vaya, mire. Hay varios tipos de adjetivos. Uno de ellos es ese. Repeat. Size. 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 No es, no es, no es, no es, no es allá, verde, el call center, no. Size. 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 Exacto. Significa tamaño. Póngale ahí, tamaño. Tamaño. Sí. Hay adjetivos también que expresan tamaño. Ya les voy a mostrar cuáles son los ejemplos. No los anote todos, solo unos cuantos, porque he puesto bastantes aquí por el tiempo, ¿verdad? Vale, le voy a decir. Big, repeats, build. Big, big. Grande, grande. Póngale ahí, grande. Ajá, grande. ¿Verdad? Small, repeats. Small. Small. Pequeño o pequeña. Pequeño. Ajá. Large. Repeat. Large. Large. Es largo o también puede ser grande. Grande o largo. Largo o grande. También. También. Se, se vale. Equivale a largo o a grande también. Huge. Repeat. Huge. 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 Enorme. Enorme significa. Huge. Enorme. O gigantesco también, ¿verdad? Huge. Enorme. Little. Pequeño. Es pequeño también o poco. También poco o pequeño. Poco o pequeño. Ajá. Chiquito, ¿verdad? Little. Así es. Tall. Ya lo vimos en el ejemplo que es alto o alta. ¿Verdad, Tall? Oh, ahí está el shorts también que ya lo vimos. Ah, ojo con este último. Tiny. Repeat. Tiny. 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 Es pequeñito, chiquitico. Es así. Más chiquitico. Ajá. Es chiquitito, pequeñito. Eso significa enanito. Así es. Tiny. Tiny. Ese es más chiquito. O sea, como un granito de mostaza. Digámoslo así, ¿verdad? Así. Tiny. Pequeñito. Pequeñito. Exacto. Tiny. Cortito. Tiny. Ok. Permítame. Vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a ver. Ahí está. Big, small, large, huge, little, tall, short, and tiny. Next one. Texture. Repeat. Texture. Texture. Es por la textura o diseño. Eso significa textura o diseño. Y ahí le voy a presentar cómo son, ¿verdad? Cuáles son los que se refieren a textura o diseño. Estos se lo han de tan mal. Exacto. La primera. Smooth. Repeat. Smooth. Smooth. Significa liso, plano. Liso, plano. Smooth. Ajá. Liso, plano. Así es. Soft. 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 Suave, tierno. Así, suave. Suave en este caso, pero también es tierno. Suave. Acogible. Soft. 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 Hard. Repeat hard. Ah. Le hago así porque significa fuerte, recio, duro. Ajá, fuerte. The rainfall is hard. O sea, la lluvia está cayendo fuerte o está recio ahorita. Recio, fuerte. Así es. Fuerte. Ajá. Ok. Next one. Woven. 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 Ondulado, ondulada. Woven. Ondulado, ondulada. Ajá. A mí se refiere. Así es. Ondulado, ondulada. Next one. Road. 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 Significa áspero, rugoso, ¿verdad? O duro también. Áspero, rugoso, duro. Ajá. Áspero, duro, rugoso. Ajá. Road. Así. Z. La gila hecha como D suena. Road. Road. Ajá. Road. Eso. Road. 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 Slippery. Repeat. Slippery. 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 Se me escapó de las manos. ¿Qué significa eso? Que es muy resbaladizo. Resbaloso. Ajá. Resbaloso. Esponjoso. Ajá. Verdad, así es. Muy bien. Resbaladizo. Slippery. Así es. Fusey. Next one. Fusey. 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 ¿Qué significa eso? Peludito. Belludo. Belludito. Sí. Ajá. Me ayuda. Fíjense que, fíjense que ya, bueno, yo sé que al igual que, no sé si la mayoría de verdad, yo ya, es un bocadillo que me voy a comer ahorita, pero para describir lo que viene a continuación, oiga el sonido. Crunch. 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 ¿Qué significa entonces? Crunch. 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 Exacto. Exacto. Que me perdonen los coaches, pero no es que estén comiendo, no es que para dar un ejemplo, yo le voy, no se preocupe, yo le voy a explicar a ellos. Ya no se lo va a olvidar con eso. Gosh. No estoy comiendo conmigo eso. Muy bien. Ok. Shape. Repeat shape. Shape. Significa la forma. Forma, póngale, forma, eso significa, la forma. Sí. Tamaño, diseño y forma, así es. Vamos a ver, ahí están. Circle, redondo, póngale, la primera, redondo, vamos a ir un poco rapidito por el tiempo. Uy, perdón, 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 ahí estamos. Circle. Lo miran bien, ¿verdad? Sí, se ve bien. Ok. Square, cuadrado. Acuérdense de voz esponja, ¿verdad? Square, cuadrado. Sí. Flat, plano. Híjole, bueno. Flat, plano. A los demás quizás tomenle captura, ¿verdad? A feeling y time, ¿verdad? Sí. Sí, para avanzar en los demás. Sí, hay ya solo 20 minutos y quiero abarcar con los demás. Flat, decía, circle, redondo, square, cuadrado o cuadrada. Flat, plano, plana, round, redondo, ahí se sobreentiende. Redondo, ¿verdad? O redonda. Es la forma, ahí está. Oval, ¿verdad? Es ovalado o ovalada. Ovoide. Oval. Oval. Wide, let's me wide the screen. Ampliar, amplio, 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 ancho o ancha. Wide, wide, así es. Hola, dígame. Falta round. Round es redondo o redonda. Sí, eso significa. Ok, thank you. You're welcome. Y triangle, triangular. Ahí se entiende, triangular. Wide es, ¿cuál? Wide es ancho, ancha, amplio o amplia. Cualquiera de los dos. Eso significa wide. Vayan anotándolos ahí, el significado. En triangle es triangular. Los feelings les voy a dar. Los demás sí, tómale captura, ¿verdad? Ahorita puede tomar captura, si gusta. Vamos a repasar los feelings, porque así es, eso me gusta. Bien, feelings, sentimientos o emociones. Póngale ahí, feelings, sentimientos o emociones. Así es. Feelings. Ajá. Sentimientos o emociones. Muy bien. Amén. First of all, we have. Angry. Así. Angry. Entonces, ¿cómo estoy? Enojada, enojada. Angry. Colérico, colérica. Así. ¿Verdad? Eso nos distingue género también. Angry. Angry. Ah, la siguiente sí, vea. Feliz. Happy. Happy. Así es. Happy. Happy New Year. Todavía no, ¿verdad? Falta. Happy New Year. Así es. Funny. Divertido. ¿Verdad? Divertido, divertido. Así es. Así es. Funny. Divertido, divertida. Esta hyalurus es parecido al divertido. Repeat. Hyalurus. 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 Es como animoso, animosa, ¿verdad? Que le pone ambiente. A la, digamos, ajá. Digamos, a la clase, a la fiesta, digamos, a la reunión. Le pone ambiente, ¿verdad? A todo. A la conversación. Animoso, animoso, que le pone ambiente. Así es. Hyalurus. Así es. Kind. Repeat. Kind. 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 Bondadoso, bondadosa. Ponguele ahí. Este es para personas ya, ¿verdad? Aquí ya no es para cosas. Este es para personas ya. Así es. ¿Qué digo? Sí. Ok. Gentle. Repeat. Gentle. 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 Es gentil. O puede ser también una persona, ¿qué? Tierna. También. Gentil, tierna, ¿qué? ¿Qué verdad? Así es. Gentil o tierna o tierno. Sweet. 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 Dulce. Como la miel, así es. Dulce. Gentle. Es dulce. Sweet, así. Sí, dos, dos, tres. Ajá, exacto, así es. Sweet. Sí es. En sad es triste. Triste. Ah, triste. Triste. Ajá. Está el sour, que es el ácido también, ¿verdad? Pero ahí estamos. Bien. Tómale captura si gusta, ¿verdad? Para avanzar con lo demás. De lo que falta. En time. Ahí está. Ancient, early, fast, low. Lutz and sweet. Ahí está. Son los que describen el tiempo. Describen el tiempo o, ¿verdad? O el espacio. Tiempo, espacio, time. Por tamaño, diseño, orden o forma, los sentimientos y emociones y el tiempo. Así es. ¿Queda claro hasta aquí con esto? Sí. Vaya, pues. Sí. Espero que sí. Bien, entonces, vamos acá. Stop, sure. Ay, perdón, no sé si le habían tomado captura. Ya sí, sir. Ok. Muy bien. Excelente. Excelente. Bien. Vamos a ver entonces. Vamos a... Vamos a dar aquí la información. Ya vamos. Con el knowledge check. Knowledge check. Creo que aquí ya empieza. Ja, ja, ja. Vamos. Ya después viene el... Mañana vamos a terminar el tres y ya empezar el cuatro hasta donde alcancemos, ¿verdad? Para luego la próxima semana, next week. Ajá. Seguir con el cuatro y terminar cinco y el examen final, ¿verdad? Sería la próxima semana. Próximo jueves. Específicamente. Next Thursday. Specifically. Vamos entonces a resolver un... Sí, en ese... Lo que alcancemos, lo que alcancemos. Porque el tiempo es el peor enemigo. The worst enemy we have. Vamos a ver. Aquí estamos. Knowledge check. Ya le aparece por ahí. Ahí estamos. Instructions. Vamos a ir un poquito así. Listen to four descriptions. Check the correct adjective for each description. Vamos a... Entonces escuchar. Lo voy a ampliar como hice la vez anterior porque así creo que no agarra mucho. Vamos a ver. Vamos a ver si aparece la pantalla. Está cargando. Está cargando. Stop loading, right? Yes. Mira que bien interesante esto de los adjetivos. Y bien, después los adverbios. Viene el presente continuo. Viene el vocabulario de los vestuarios. De caballero y señorita. De los... De las weather and seasons, ¿verdad? De los climas. De las estaciones del año. Todo eso. ¿Verdad? Vamos. Vamos. Escuchemos. Listen to four descriptions. Check the correct words. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he... Repeat. Cute. 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 Es tierno también. Bonito, bonito, bonita, tierno, bien lindo. Eso es. Cute, ¿verdad? Así es. Vamos. He's a little thin. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Repeat. Girlfriend. 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 Okay. Well, she's pretty, and she's really friendly. Mm-hmm. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. Very. Muy guapo. Ajá. Así es. Mire, lo escuchamos otra vez, o creo que está claro, ¿verdad? Sí. Sí. Sí, claro. Escuchémoslo. Sí. Bueno, vamos. Listen to four descriptions. Check the correct words. Por favor. One. What's your friend Karen like? She's a little quiet, but she's really smart. Is she very tall? No. No, she's not. She's short. Two. Who's that over there? My brother Marco. He's only eight. Well, he's very cute. Marco? I don't think he's cute, but he's a little thin. Three. Wow. Who's that? She's really pretty. Oh, that's my girlfriend, Elena. Really? What's she like? Well, she's pretty, and she's really friendly. Four. What's Andrew like? Hmm. He's a little heavy, but he's very handsome. Is he funny? Funny? Uh, well, no. He's not funny, but he's very handsome. All right. Vamos, pues. Ya se lo voy a... Hmm. Okay. Vamos. Here we go. Again, please. Bien. Entonces, voy a quitar acá el audio. Bien. Aquí estamos entonces. La primera. Karen is short or tall? Short. Claro. Es pequeña, es pequeña la muchacha. Así es. Next one. Marco is heavy, rellenito o delgado? Delgado. Sí. Delgado. Delgado, ¿verdad? Delgado, ¿verdad? Ajá. Y así es. Elina, ¿is friendly or shy? Friendly. 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 Es amigable la muchacha, sí. Let's talk to you. Andrew, ¿is funny or serious? Serious. Serious. Serious or funny? Serious. Serious. Ajá. Exacto, Serious. Ahí está. Karen es pequeña. Marco is delgado. Este es un médico. Es decir, se quitó. No lo digas así. Elena es amigable. Y Andrew is serious. Muy bien. Excelente. Serious. O seria, ¿verdad? En el caso de que sea una señorita. Muy bien. Vamos al siguiente. Exacto. Bien. Just eight minutes. Vamos a ver. Ajá. ¿Qué tenemos acá? What do we have right here? El listening. His first name. Yo creo que ya viene aquí el test. Es parte del test esto. Yeah. His first name. Escuchemos entonces. Escuchemos. Units one to two quiz. Part A. Oh. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Hi. My name is Anna Chang. Hi, Anna. I'm Zachary Young. Zachary. Hmm. Is that Z-A-C-K-A-R-Y? No. It's Z-A-C-H-A-R-Y. Z-A-C-H-A-R-Y. That's right. Two. What's your phone number, Sue? It's 718-555-8871. I'm sorry. What's your phone number again? 718-555-8871. Thanks. Three. Brandon, what's on your desk? Oh, it's my CD player. It's cool. And what's in your bag? Is it a cell phone? No, it's not. It's a camera. Oh, a camera. Nice. Four. Oh, no. Where's my wallet? Is it in your pocket? No, it's not. Is it in your book bag? Um, yes. No, it's not. Wait a minute. Look under your desk. Yes. Here it is. Under your desk. Thanks. Okay. Number one. Which one? Second one. Second one, right? Ajá. Third A. Yes. What's Zachary? Zachary? Sí, con A, B, ¿eh? Y H intercalada. Ajá. Number two, which one? Number three. Three. Sí, exacto. El seven one eight five 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 eight eight seven one. Así es, ese es. Muy bien. Number three, which one? Player four or camera? Three. Bien, clarito lo dijo ahí. Ahí dijo que en la cámara estaba. Ahí lo dijo muy bien. Y está igual, ¿verdad? ¿A dónde? One. 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 Sí, porque primero le pregunta. Ajá. Exacto, le pregunta qué es en su bolso. No. En el book bag, en la, en el, digamos, en la agenda. No, tampoco. Ah, mira ya, le dice en su escritorio. Ah, ahí estaba. Under his desk. Muy bien. Excelente. Under his desk. Exacto. Congratulations, guys. Así estamos. Yes. Muy bien. Vamos a ver el siguiente. Excelente. Excelente. The best results you have right now. Complete the conversation, complete the conversation with the possessives. My, your, his, our, our hair. Así es. Vamos. Number one. ¿Cuál sería? Mats, Tony, this is my friends. Es caballero. Entonces sería... Ah, pero la siguiente es señorita, ¿verdad? Mats, Tony, this is my friends. Es una señorita. Her name. Her name. Her name. Exacto. Muy bien. Her name. Her name. Así es. Aquí fíjese que a algunos no les daba porque les ponen puntos y todo eso. No les ponga puntos porque a veces por eso no lo lee. Ajá. Así es. Her name is Jennifer Miller. Jennifer is in English class. Plural. Our. Our. Muy bien. Es nuestra. Nuestra. Le está diciendo ahí. Muy bien. Tony, uf. Creo que... Solo... Casi... What's your... Ajá. Last thing again. It's Miller. Your. Así es. Your. Así es. Her, our, and your. Esas son. Muy bien. Excelente. Ahí están. Las tareas casi son lo mismo, ¿verdad? La mayoría. Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí está lo que yo... El R. Ya. Excuse me. Are you missing... Me parece conocido esto. Sí, a mí también. ¿Quién habrá sido? No sé. Miren, miren. Este... No, no. ¿Quién me hackeó la... ¿Quién me habrá hackeado esta página? Esta página. Te voy a investigar, oiga. Vamos a ver. Con detector. Ahí lo voy a ver. Bien. I am not. Vamos a ver. She's over there. Oh, just a minute. She's over there, ¿verdad? Fíjese que quiere a she, porque... Va. Le dice, excuse me, are you Mrs. Brown? Disculpe. O... Ajá, disculpe. Perdón. ¿Es usted la señora Brown? No. I am not. She's over there. Ella está allá, le dice. She's over there. Repeat. Over there. Over there. Over there. Allá. Por allá. O allá o por allá significa. Dice que está... No, ella está por allá. Así, ¿verdad? No, no soy yo. My name is Nicole. Dice la señorita, ¿verdad? Ah, entonces ahí era she's, ¿verdad? Oh, I'm sorry. Well, it's not nice to meet you. Ahí sí se responde así. It's nice to meet you. It's nice to meet you too. Encantado de verte o de conocerte o de conocerte o de conocerte. Así es. Muy bien. Vamos a ver. Aquí ya está enviada. Next one. Bien. Just one minute. Bueno, creo que nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? Sigan resolviendo ustedes por ahí también entonces esto. Nos vamos a quedar... Hasta acá cualquier duda, consulta, hágame saber. Ask me. Always. I'm great for you. How to be there. Thank you. Thank you very much. Tomorrow, right? Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Gracias por ver el video.